Pues te deseo que seas muy feliz en este paso tan importante que vas a dar en tu vida. Mi niña, ¿sabes que te quiero mucho? Te deseo que te vaya bien. Y pues que aquí estoy yo para que te podamos servir. En las buenas y en las malas somos tus papás. Muchas gracias, mi hija. Bueno, mi hija, y como te había dicho, mamá, pues estamos para apoyarte en todo lo que podamos. Que Dios te bendiga y que... Que Dios te da mucha felicidad en compañía de tu esposo, hija. Tú vas haciendo mi chiquillo siempre. Sabes, no dejo de pensar, estoy enamorado, te quiero confesar, soy solo un esclavo, que no sabe vivir sin ti. Ahorita sí estoy muy emocionada o no sé, ando con el sentimiento todo el día, pero no me imaginé que ya es para llegar a este día. Todavía pensé que hay, faltan dos años y cuando empezamos a organizar todo esto y ahora que ya amaneció y me quedé pensando, hoy me encaso, hoy me encaso. Y bueno, entonces nos vemos, Alejandro. No, 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 no. No, 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 no. Sabes, te quiero confesar, que te encuentro irresistible, no dejo de pensar, que haría lo imposible, por quedarme cerca de ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. No, 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 no. Como como aguja en un pajar, te busqué, tan perfecta como te imaginé. Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos.